Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Pues esto es una charla que planeé en el curso de Fundamentos de Investigación de la Maestría en Matemáticas y decidí invitar también a estudiantes de la carrera de matemáticas que ya estén en sus últimas clases. Gracias. Hoy tenemos pues la presencia de Óscar Madrid. Les voy a mostrar brevemente algunas de las cosas que ha hecho Óscar. Bueno, además de lo que presenta aquí Óscar, este sitio creo que vos lo pusiste, ¿verdad Óscar? Sí, sí. Pues Óscar empezó estudiando matemáticas, según entiendo, desde secundaria, ¿verdad? Participando en olimpiadas en matemáticas aquí en Honduras. Y este hizo su licenciatura en el CIMAT en México. Y para llegar a eso, pues importó mucho la experiencia que tuvo en la parte de las olimpiadas en matemáticas. Luego, pues de eso, Óscar se fue a estudiar su posgrado en la Universidad de Texas, en Austin, ¿verdad? Y ahí pues obtuvo su título de doctorado en estadística, ¿verdad? Y después, por lo menos viendo lo que presentas en tu sitio, Óscar, pues trabajó en la Universidad de Berkeley un tiempo y ahorita en UCLA, una de las universidades más famosas, digamos, en el mundo, ¿verdad? Óscar, pues la, según entiendo, pues la principal experiencia que tiene, ¿verdad? En el área de estadística, hablando así en términos generales. Pero bueno, para comenzar, Óscar, no sé si te gustaría hablarnos un poco de cuáles son tus líneas de investigación principales, ¿verdad? En estadística. Bueno, gracias por la invitación, David. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Yo trabajo en temas de estadística y aprendizaje autónomo. En estadística me enfoco en cosas de estadística de alta dimensión. Estos son problemas donde el tamaño de muestra puede ser más pequeño que el número de parámetros que se tienen que estimar. También trabajo en estadística no paramétrica. Estos son problemas donde los modelos que se usan no pertenecen a una clase paramétrica, sino que pueden ser espacios de funciones o cosas más generales. También trabajo en estadística bayesiana, desarrollo métodos de estadística bayesiana para diferentes aplicaciones, por ejemplo, en modelación de topic modeling, como dicen en inglés, que es modelación de temas de lenguaje, o aplicaciones en detección de puntos de cambio, que de hecho detección de puntos de cambio es otra área donde trabajo. En términos breves, detección de puntos de cambio significa que se conectan datos a lo largo del tiempo y los datos pueden ser complejos y la distribución de los datos cambia en algún momento del tiempo y el objetivo es detectar el cambio que se da, que puede ser debido a un problema del sistema, puede ser algo externo que ocasiona el cambio, etc. En general, mi investigación es desarrollando métodos de estadística en estos temas y los métodos que yo desarrollo generalmente vienen acompañados con lo que se llama garantías estadísticas. Eso lo que significa es que con probabilidad alta el desempeño de los métodos satisface ciertas propiedades deseadas, ¿no? A eso me refiero con garantías estadísticas. Que con probabilidad alta sabemos que el método va a desempeñarse de una cierta manera que es deseable dependiendo del problema que se tiene enfrente. Esa es la mayor parte del trabajo que hago. Puedo dar más detalles, obviamente. También hago problemas de vez en cuando me involucro en aplicaciones que son más específicas. Por ejemplo, una aplicación en la que estoy trabajando actualmente se tiene que ver con cosas de la higiene vocal. En Estados Unidos es muy común utilizar un cepillo electrónico para limpiar, limpieza de los dientes, ¿no? Entonces usamos métodos de machine learning para tratar de desarrollar recomendaciones acerca de cómo mejorar la higiene dental, ¿no? Esa es una aplicación en la que trabajé muy recientemente y que continúo trabajando. Pero en general a veces trabajo en aplicaciones así bien específicas que no es lo que hago la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo, como decía, me dedico a esos otros temas desarrollando métodos que tienen garantías estadísticas. Ya, ya, ya. Por ejemplo, en ese caso que mencionabas sobre los cepillos de dientes y eso, ese tipo de investigación, me imagino que ya la lograste como estableciendo un vínculo con alguna empresa que le interesa saber qué pasa más específicamente. ¿Cómo lograste obtener ese vínculo? Sí, en Estados Unidos es muy común que empresas de la industria se acerquen a universidades para tratar de establecer algún vínculo de investigación. En este caso, el vínculo es con Oral-B, la compañía Oral-B. Ellos desarrollan cepillos electrónicos. Esos cepillos electrónicos tienen sensores que colectan datos de la boca cuando uno usa el cepillo. Entonces, el objetivo es desarrollar métodos estadísticos que puedan hacer diferentes cosas, como por ejemplo, una de las cosas que hacen es colectar los datos y... Perdona, que estoy teniendo una llamada que me está afectando aquí el... Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Disculpa. Ok, sí, disculpa. Bueno, como decía, esta conexión con los de Oral-B, ellos se acercaron a la universidad, al departamento de... a la escuela de odontología, ¿no? Y les dijeron a los de odontología que querían desarrollar... que querían estudiar un problema específico, ¿no? Acerca de cómo usar los datos que colectan para mejorar la higiene dental de los usuarios. Entonces, los del departamento de odontología, ellos y yo nos encontramos y... y en una fiesta, así, de esas fiestas académicas que se dan, y pues yo conocí a los de odontología, así de manera aleatoria casi. Y ellos me explicaron del problema que... de los problemas en los que trabajan. Y coincidentemente, yo... yo hago cosas relacionadas a detección de puntos de cambio. Entonces, así fue como terminé trabajando con ellos, ¿no? En este tipo de cosas, sí. La moraleja de la historia aquí es que... es muy importante cuando uno... hablar con gente que tiene temas de interés que a lo mejor son distantes de lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía ningún interés en cosas de odontología o mucho menos de... o cosas así. Pero aquí fue, pues, la coincidencia de que ellos... el problema que ellos tienen se puede... se puede abstraer y se puede enfocar usando machine learning estadística. Y, pues, así fue como yo termino colaborando con esta gente, que continuamos con el vínculo de colaboración. Sí. Sí. E incluso, más que eso, quizás el principal factor, y que no ocurre mucho acá, es que la empresa privada se acerca a la universidad a consultar y contactar gente experta en algo, ¿verdad? que aquí creo que es casi impensable eso. Eso es muy común aquí, sí. Sí, sí. Sobre tu experiencia publicando, Oscar, ¿en qué momento se dio tu primer artículo? Que me imagino que será este, ¿verdad? En 2015, sí. En 2015. ¿En ese momento qué estabas haciendo? Ese, yo estaba en el segundo año de doctorado, en ese tiempo. Ok. Eh, noto que en la mayoría de tus artículos trabajas con alguien más. Sí. ¿Cuál considerarías que es la razón para siempre como armar un grupo para realizar una investigación? Bueno, hay varias razones. Número uno, a veces en la génesis de la investigación, me refiero al planteamiento de la pregunta